Música Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de más que política. En esta segunda parte vamos a seguir hablando de Telde y para ello tenemos con nosotros a la concejala del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno del Ayuntamiento de Telde, concejala de Educación, Mercado y ahora también asumiendo las áreas de desarrollo local y sanidad. Muy buenas noches, doña Sara Eda Leal Caraballo. Buenas noches Paco, estoy encantada de estar aquí otra vez contigo, más hoy venimos conjuntados con las gafas rojas, la corbata y aquí de rojito. ¿Cómo estamos? Bien, bien, con muchas ganas de venir, bastante cansada de todos estos días, bastante jaleo, pero bien, bien, contenta. Hombre, tenemos un evento el próximo sábado, la noche más corta. Hombre, y tenemos el jueves y el viernes para recuperarnos para estar el sábado ahí en la Plaza de San Gregorio, pues, ahí en el evento de la noche más corta, en el cual sí que me gustaría, pues, explicar un poquito, Paco, el... Pero podemos invitar primero a los ciudadanos dando paso a este vídeo. Ah, venga, vamos, sí. Te invita un año más a disfrutar de la noche más corta. Sábado, 26 de marzo, Zona Comercial Abierta de San Gregorio. Pásalo bien desde las 5 de la tarde con performance, malabares y diversión para los más pequeños. Y a partir de las 9 y medio de la noche, el plato fuerte, vocal 7 en concierto. Aprovecha esta Semana Santa y acércate a Telde a compartir con nosotros la noche más corta. Recuerda, sábado 26 en la Zona Comercial Abierta de San Gregorio. Organiza Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Telde. Será la noche más corta, puede ser retrasanora, pero eso va a ser una noche larga. Sí, eso esperamos, que sea una noche larga y que la ciudadanía, pues, que disfrute bastante y por lo menos que lo viva con la misma ilusión con la que la estamos viviendo nosotros desde la Consejería de Desarrollo Local. ¿Qué vamos a disfrutar? ¿Qué vamos a tener esta tarde noche más corta? Pues, la noche más corta comienza a partir de las 5 de la tarde, con la dinamización de la zona comercial abierta, pero sería para los más pequeños, ¿no? Será por toda la avenida de la Constitución. Comenzará con una batucada a las 5 de la tarde. Empieza desde la zona, bueno, la parte de abajo donde está el 99, llegará arriba hacia la plaza y ahí, pues, hará un pequeño espectáculo. Esto volverá otra vez a bajar y empezarán, pues, habrán diferentes carpas, en las cuales habrán cuentacuentos, payasos, acrobacia, globoflexia, maquillaje, o sea, pues, una tarde bastante dinamizada para los niños y niñas, ¿no? Eso será hasta las 8 y media de la tarde y a las 9 y media, pues, comienza el plato fuerte, que será vocal 7 y será, pues, lo que dure la actuación, cosa de una hora y media. Esto, en principio, como te venía comentando antes, quiero dejar algo bastante claro. Es una subvención que viene directamente desde el Cabildo de Gran Canaria, en la cual viene desde Presidencia, que es Pedro Justo Brito. Esto es un proyecto que se ha presentado, pues, hace como cosa de 4 años, que lo presentó el Partido Popular en su momento, y es algo que se hizo para dinamizar las zonas comerciales abiertas. Cuando nosotros hemos entrado aquí al Gobierno, pues, nos parece que es algo, o sea, cuando algo se hace bien y tenemos, pues, identificamos ya son noches más cortas, noches más largas ya con Telde, pues, ¿por qué no seguir haciéndolo, no? Y es lo que se ha hecho. Entonces, lo que quiero dejar claro es, es una subvención que viene por un proyecto que se ha presentado. Este proyecto es de 50.000 euros, en el cual, como este año ha caído en Semana Santa, la noche más corta, pues, se ha invertido 20.000 euros para la noche más corta y se invertirán 30.000 euros para la noche más larga. Pero, estos 50.000 euros no lo podemos destinar a otro tipo de cosas, porque hay unos comentarios por ahí, como que yo creo que se quieren malinterpretar, ¿no?, la situación y cosas que no son ciertas. Como, por ejemplo, que eso se podría invertir en otro tipo de cosas. No, no. Es un proyecto que se ha presentado para dinamizar las zonas comerciales abiertas y viene exclusivamente para eso. O sea, que no se puede coger ese dinero para destinarlo a cualquier otro tipo de cosas. El caso de no gastar ese dinero, pues, tendrá que devolverlo al cabildo. Sí, sí, sí. Son partidas por el sector de Vestaria o finiquitadas. Exactamente. Si no se gasta, pues, directamente, lo que se hace es que se devuelve y el proyecto, pues, te cae. Y es un proyecto que desde la Consejería de Presidencia, desde el Cabildo de Gran Canaria, pues, lo han asumido como de ellos y es, por lo tanto, por lo que nos dan esta subvención. Si nosotros lo cambiamos de fecha, cosa que en un principio, pues, se intentó hacer, ya que caía en Semana Santa, nos dijeron que, bueno, que se podía hacer, pero es que entonces ya no sería la noche más corta, que sería por el cambio de hora la noche más larga, sino que es como bien te decía, que era algo que habían asumido ellos y si esto decae, pues, el año que viene, pues, nos quedaríamos, pues, sin este proyecto. Debenemos de presentar otro y lo cogerán o no. Como, por ejemplo, tenemos Las Palmas, que tenemos en agosto. En agosto se hace lo de las campanadas, ¿no? Y es algo, un referente, un referente de Las Palmas, pues, entonces, tenemos el referente de la noche más larga y la más corta. Es una manera de activar la zona comercial abierta de San Gregorio. Sí, sí, sobre todo para los comerciantes, así es. Esa iniciativa, como usted acaba de decir, y le honra del Partido Popular en su momento, por lo cual se está haciendo ese seguimiento de esa política seria, lo que es bueno para los ciudadanos, lo que es bueno para los pequeños y medianos empresarios, lo que es bueno para crear economía, pues, que hay que destruirlo, porque lo lleva a otra formación política, porque lo ha iniciatado a otra formación política. Esto es otra manera de ser política. Hombre, y tanto, o sea, nosotros, pues, hay muchísimas cosas en las cuales no estamos de acuerdo, ¿no? Pero las cosas que se hacen bien, pues, ¿por qué las vamos a quitar? Ya Telde es un referente por la noche más corta, la noche más larga, que el proyecto es Telde, tiene un apajo a la manga, entonces, pues, vamos a seguir con ello. El año pasado tuvieron que luchar mucho por la noche más larga. Tuvimos que luchar bastante, y más por la lluvia que nos cayó con Lucrecia, la pobre, pero bien, salió bien, salimos bastante contentos, era nuestra primera vez, y ahora, pues, yo creo que ya tenemos la experiencia, ¿no? Y espero que también nos ayude el tiempo. Y sobre todo, yo creo que se veía como, bueno, Semana Santa, pero yo creo que tenemos que darle a la ciudadanía, pues, una variedad en el ocio, ¿no? No todo el mundo, pues, ni se va a procesiones, ni tienen todos la suerte de irse al sur, ¿no? Porque normalmente, Semana Santa, sur, sur, no, no, vamos a ampliar el ocio y que se puedan ir también a la Plaza de San Gregorio, con los más pequeños, y ya luego, por la noche, pues, teniendo, pues, el concierto de Vocal 7. Es que siempre hay que buscar otra alternativa. Por supuesto. Porque podría ser la próxima semana, hombre, como está el derbi entre el Madrid y el Barcelona, pues, tampoco, pero ¿cuándo lo ponemos? Exactamente. Si empezamos con eso, nunca haremos ni noche más corta, ni noche más larga. Sí, sí, entonces vamos a respetar el proyecto al 100%, la zona comercial tendrá descuentos, así que yo lo que animo es a todos los ciudadanos, pues, que vayan y que estén allí, pues, a los que tengan los más pequeños, pues, que estén a partir de las 5 de la tarde y a partir de las 9 y media, pues, que estén para el concierto. ¿Cómo se está trabajando, doña Zareiba, desde el Partido Socialista en esta ciudad de Tarte? Pues, yo creo que con seriedad, con rigor y, sobre todo, pues, dándole una transparencia y una cercanía a la ciudadanía que yo creo que se merece, ¿no? Nosotros lo hemos hablado otras veces, que yo creo que cuando el ciudadano y la ciudadana ven al político, lo que ven es un poquito de desconfianza. Y cuando se presenta lo que hemos tenido, pues, hace unas semanas, el ciudadano al final termina diciendo, ves, es que es más de lo mismo, era en quien yo confiaba, a quien le he depositado mi confianza, mi voto, y al final ves, pues, como una incertidumbre. Y creo que el Partido Socialista, pues, hemos salido, hemos dado la cara, hemos dicho, hemos venido aquí a gobernar, si nos dejan, si no nos dejan, nos marcharemos a la oposición, pero hemos venido a ayudar y a trabajar por la ciudad. Y creo que el mensaje que trasladó Alejandro Ramos, pues, fue bastante claro, contundente, hemos venido a trabajar, a sacar tel de adelante, y cuando no nos dejen o nosotros consideremos que nuestro proyecto no se está cumpliendo, pues, nos marcharemos. ¿Se siente respaldado por la ciudadanía del Partido Socialista? Sí, por la ciudadanía la verdad es que sí, es más, se siente, y sobre todo en estas dos últimas semanas, pues, sientes a la gente, ¿no?, que se te acerca y sobre todo te dan las gracias, cosa que al final no le puedo entender que te den las gracias, porque nosotros estamos ahí porque ellos nos han puesto, ¿no? Es verdad que muchas de las personas que se te acercan no te han votado en su momento, pero estamos ahí para trabajar por los ciudadanos y ciudadanas, tú no gobiernas solo por los 5.000 y pico personas que te han votado, sino para los 102.000 habitantes del municipio de Telde. Y entonces, si te sientes respaldada y te dice, oye, gracias, gracias, pues, por quedarse en el gobierno y por darnos este mensaje de tranquilidad y que ustedes van a seguir y que no van a entrar en estos conflictos del Itumás, ¿no? Oye, Pedro Sánchez ha estado en Gran Canaria. Sí, sí, estuvo ayer. Yo no pude ir porque estábamos de trabajo, la verdad, a tope. Lo hubiera invitado para la noche más fuerte. Sí, sí. Hoy está en Tenerife. La verdad que me quedó bastante pena, pero me han comentado que ayer estuvo genial. ¿Hablamos del mercado municipal? Hablamos, hablamos. Bien, el mercado municipal, como bien sabrás, tenemos un problemilla y es que nos hemos encontrado. Cosa que a mí no me gusta decir, nos hemos encontrado, porque al final parece como que le estás echando la culpa atrás y como bien decía el otro día mi compañero Gregorio, era los muertos que te encuentras, al final tú los tienes que asumir como propios, ¿no? Y los hemos asumido. Tenemos un problema que es de las medidas contra incendio, de la electricidad y los extintores. Una vez que nosotros nos encontramos esto, estamos haciendo un proyecto para intentar esto, pues, formalizarlo. Tanto es que en el proyecto Obra del ICTE los hemos metido en el mercado municipal y sobre todo, pues, estamos a ver si nos hacen un proyecto desde un arquitecto y los ingenieros, pues, para saber exactamente cuánto es el presupuesto y llevarlo y presentar ese proyecto. También es verdad y me consta de primera mano que Gregorio, desde Salud Laboral, pues, ya ha pedido ya el presupuesto de los extintores y que en breve, nos gustaría que fuesen más rápido, pero al final la administración va como va, que va demasiado lenta, pues, no se han puesto todavía, pero ya en breves días, pues, ya estarán colocados los extintores. Cuando hablabas de ese respaldo que recibe de la ciudadanía, cuando salta la luz, de que por parte de la inspección le daba tres meses, pues, si pudiera el 10, no hay que precintar las instalaciones, ¿no se ha levantado la ciudadanía a decir, doña Saraiva, dimita? No, hombre, no, porque ve que realmente es que estamos trabajando, o sea, es que nosotros no hemos virado la cara ni hemos dicho, no, no, esto es la herencia recibida, ¿no? Cosa que bien tienen ellos la costumbre de decir. Pero si es la herencia recibida. Sí, no, es una herencia recibida, o sea, los informes están... O el mercado se quedó sin extintores cuando usted entró a gobernar. No, los extintores están desde los años 2000. O sea, que tenía que cumplirse el plan de evacuación de emergencia que se tenía que llevar a cabo desde cuando se abrió el mercado municipal. ¿Eso se cambia acá a legislatura o...? No, los extintores... Se va a una formación política, se lleva a los extintores, se lleva a la boca de contraincendio, entra una nueva y la tiene que traer. No, no, los extintores estaban caducados del año 2013. O sea, nosotros hemos empezado a gobernar en junio del 2015 y las medidas contra incendio, pues, que no se habían hecho, o sea, absolutamente nada. Cierto es que cuesta un dinero y nos viene... Está alrededor de unos 800.000 euros. Cierto es que es una cantidad bastante alta, pero cuando uno se sienta, analiza y realmente lo primero que te tienes que plantear es, vamos a ver, ¿queremos sacar el mercado municipal adelante? ¿O hacemos como esto, corremos un tupido velo, que esto se privatice? No, no. Entonces nos hemos sentado, hemos dicho, vamos a luchar por el mercado municipal, porque nosotros confiamos en lo público y no en lo privado. Muy bien. ¿Esto cuánto nos cuesta? Pues, alrededor de 800.000 euros. Eso sin contar las infraestructuras, ¿vale? Solamente la electricidad y lo que es las medidas contra incendio. Hemos visto que eso se puede hacer, lo podemos presentar ante el ICTE, vamos a tener una reunión ya, pues, será para la próxima semana. Todas las consejales, pues, para trabajar la trapecialidad, a ver en qué nos podemos ayudar y, por lo menos, pues, para sacar adelante lo que nosotros podamos y que el coste sea menos. Y ya no solamente eso, sino ni no esperar tanto a que nos den este dinero e ir resolviendo los problemas. Cierto es que no han salido a la calle a manifestar que de mi dimisión, porque han visto que se está dando la cara. ¿Pero usted no cree que los indicios que lleva ese, vamos a llamar, despreocupación, desidia, incapacidad, tenía un fin que se llamaba privatizar? Mira qué malo, ahora tenemos un gasto, mira la situación económica que tenemos, mire, la solución, lo mejor que hay es, pues, vamos a dárselo a un concurso y se lo damos a una empresa que, como va a ser la misma que lleva todo, pues, se lo otorgaremos y que esas familias que viven de la situación del mercado que tiene que luchar para llegar a fin de mes para poder llevar a cabo con un objetivo de mantener a su familia y crear empleo porque intentan crear empleo se sientan desprotegidos porque, lo vuelvo a repito, es que a mí me preocupa esa situación. Los extintores están caducados, pero no se caducó ayer. El plan de evacuación tenía que estar, pero no está. La boca de contraincendios no está, pero se ha llevado un proyecto. Cualquier persona que va a abrir un negocio le exigen rigurosamente todas estas medidas de seguridad y una instalación municipal no la tiene. ¿Dónde han estado los proyectos? ¿Dónde han estado cuatro años reconociendo la anterior alcaldesa, doña Maricana, en castellano, y dice, no lo invento yo, no lo invento yo porque siempre parece ser que lo invento yo. Lo dijo a ella. Escúchela. Acabamos de estar en el mercadillo municipal donde están todos quejándose de las malas condiciones en las que se encuentran. Se encuentran en los aparcamientos porque, como pueden observar, este mercadillo lo han dejado abandonado cuatro años sin hacer nada y es una pena ver como esto que estaba lleno de coches. Ahora no tiene público porque no tienen dónde aparcarlo, ni siquiera un sitio donde poner las cosas para poner la persona. Doña Azaleiva, lo dijo la anterior alcaldesa, cuatro años y cuatro años. Yo recojo solamente las palabras que ha dicho, ¿no? Este mercadillo ha estado cuatro años abandonado, pues, los subrayos. Cuatro años abandonados más cuatro años son ocho años. Exactamente. O sea, creo que cuando hacemos un programa electoral en el cual tú le estás diciendo a la ciudadanía que te vote porque realmente vas a sacar unos proyectos adelante, nunca puedes venderle cosas que no vas a... al final a hacer, ¿no? Cierto es que muchas veces te ves pues que no puedes, que te gustaría sacar adelante muchos proyectos, pero que te ves que te cuestan más, pero aún así, pues, no caes en la desidia, sino que trabajas para que eso salga adelante, pero la vista está desde que el Partido Popular, o sea, estuvo cuatro años sin hacer absolutamente nada. Y ya no te encuentras solamente con eso, te encuentras también con el mercadillo de Ginamar, que esto también lo llevaba el señor Fidel y tú dices, por el amor de Dios, o sea, esta gente, ¿qué es lo que ha hecho durante cuatro años? Asustar y meter el miedo a esos mercaderos que intentan trabajar, sacar adelante sus trabajos y tú dices, pero es que no han hecho absolutamente nada, pero es que lo muy gracioso es que tuvimos un problema por las lluvias en octubre y se cae, pues, la parte de atrás, en el montacarga, pues, se cae, se cascarona, ¿no?, la fachada y presentan un escrito. En el escrito que presentan es que como que somos, pues, bueno, no dicen unos ineptos, pero poco menos, ¿no?, que como que no trabajamos, que no hacemos absolutamente nada y que gracias a ellos y al escrito que ellos presentan es que nosotros nos hemos movido y hemos hecho, pues, estos trabajos, cosa que al final, pues, con documentación, porque al final de lo único que te puede valer, porque la palabra al final, pues, a la vez ya está de cuatro años que no se hizo nada por el mercadillo, pues, te acoges y dices, no, vamos a ver, usted ha presentado el escrito equitía y nosotros desde esta fecha estamos trabajando y como usted conoce bien la administración, primero hay que pedir unos informes de patrimonio y hemos hecho esto y hemos hecho lo otro, pero es que usted es que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza en cuanto a que usted pudo solucionar muchos de los problemas que hay ahora mismo en el mercado municipal y es que no hicieron absolutamente nada, al contrario, o sea, es que miraron para otro lado y es que no tienen vergüenza, o sea, siéntate, da la cara y di, mira, pues no lo hicimos, ¿por qué? Porque el coste que nos daba era X y nosotros, pues, no lo veíamos, pero es que no, o sea, es que no hicieron ni eso, sino lo fácil que vamos a sacar los concursos que lo coja la empresa que ya estaba ahí apalabrado quién era y vamos a sacarlo adelante y al final, ¿en qué ha quedado todo? Ha quedado en una incertidumbre, en un mercado municipal que está hecho un desastre, unas instalaciones que al final te dan hasta pena y tú dices, pero Dios mío, o sea, te encuentras unas infraestructuras que no sabes ni por dónde cogerlas y todo son minas, o sea, ya no solamente tienen las medidas contra incendio, tienes la electricidad, tienes unos extintores, sino tienes unas fachadas, tienes un suelo, tienes muchísimas cosas que sacar adelante, o sea, y luego vendes en un programa electoral que cuatro años ha abandonado un mercado, es que me parece de no tener vergüenza. Esa es la realidad. Sí, 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 la realidad. Y el día a día. Sí, y ya no solamente tenemos realidad en el día a día con el mercado municipal, yo en la concejalía de educación muchas veces digo, pero señoras, o sea, vamos a ser realistas y vamos a ser consecuentes y no nos olvidemos que ustedes acaban de salir del gobierno, ¿sabes? Y dijo los centros escolares perfecto estado. No, los centros escolares están estupendos, yo creo que nos van a dar una medalla por cómo tenemos los centros escolares. Hombre, por lo menos fueron a Corea para que le dieran... no sé si a Corea se fue y el dinero se gastó y yo en qué se gastó no lo sé. El primer fue cerrar las escuelas infantiles. Así fue, pero no solo eso, mira, en el último pleno Pepe Suárez me viene a decir que en el colegio El Goro hay un problema de la fosa séptica. Es cierto que el colegio El Goro tiene un problema de la fosa séptica al igual que lo tiene la infraestructura en la cual nosotros ahora el actual gobierno ha luchado y desde la concejalía que yo llevo de Educación se han mandado los pertinentes informes a la Consejería de Educación. Nosotros, ahora, desde junio hasta ahora se han mandado y yo no sé ni cuántas veces hemos mandado informes. El otro día vinieron, o sea, ya tienen que estar nosotros ya súper cansados y vinieron y hemos conseguido pues que inviertan dinero. Pero en el colegio El Goro hay una fosa séptica la cual está así desde que el colegio se inauguró. Échele año. Y nos viene el otro día el señor José Suárez diciendo que ese colegio pues hay que vaciar la fosa séptica. Muy bien. No hay que vaciarla. No, vamos a ver. Lo que hay que hacer es, nosotros ahora tenemos un presupuesto de 100.000 euros. 100.000 euros para 33 centros escolares. Cuesta, te voy a decir exactamente, 43.832,96 euros hacer una impulsión para poder arreglar eso. Nosotros tenemos un presupuesto ahora mismo una educación de 100.000 euros que esto ha sido prorrogado del año anterior. ¿Usted por qué se queja ahora? Si este presupuesto que nosotros tenemos es el que ustedes nos han dejado que se ha prorrogado hasta que nosotros hagamos el nuevo. O sea, si tanto te preocupa por ejemplo el colegio El Goro lo que tenías que haber hecho es que esto lo tenías que haber solucionado que ustedes se marcharon hace 8 meses. O sea, yo creo que es muy fácil quejarse ahora en la oposición pero vamos a ser realistas vamos a ser consecuentes y vamos a mirar exactamente qué es lo que hemos hecho. O sea, yo a pesar de que sea mi partido el que estuvo gobernando hace 8 años yo no puedo darle la palmadita en la espalda cuando han hecho cosas que yo no veo que hayan estado bien. Y creo que este señor pues al igual que lo que acaba de decir la señora Maricarme Castellano con los mercados o sea, vamos a ser un poquito objetivo y vamos a ser consecuentes con las cosas que decimos. Fíjese usted que usted comenzó este programa apoyando una iniciativa del Partido Popular pues el Partido Popular no tiene el mismo nivel político de decir oiga, vamos a reconocer cuáles son los errores vamos a apoyar para que se pueda dirigir a otras instituciones para que haya inversiones porque había unas carencias la cual también tenía que haber asumido. Sí, sí, pero no, o sea, aquí esto es el hacer por hacer o decir por decir porque al final ves que no te acoges a algo que tú dices pues es tangible es algo que lo puedes sustentar sino al contrario o sea, es hablar por hablar y como yo le dije en el último pleno digo, pero esto es una broma o sea... ¿Y qué le dejó don José Suárez? No, no contesto directamente es una pregunta yo directamente... Pero el señor Pablo Rodríguez que está allí también presente que sí llevaba el área en este caso no él el señor Daniel que le han dado un premio el premio sí, el premio yo creo que es el mejor concejal ¿no? El señor Pablo Rodríguez en todos los plenos siempre tiene cosas que hacer y se marcha antes de que finalice los plenos y el señor Daniel Martín antiguo concejal de educación ¿tú crees que nos estés viendo ahora? porque si no yo le hago un llamamiento a ver si se acuerda cuando estuvo aquí hace cosa de mes, mes y medio tuvimos a la directora de infraestructura del gobierno de Canarias la señora Ana Dorta a la cual sinceramente le agradezco que yo no sé si es que de tanto insistirle ya ha venido a ver los centros escolares pues vino conmigo a hacer una ruta de varios centros en el cual visitamos el Calero y el Montiano Placeres en Ginama él quedó con la directora del Montiano Placeres en que al día siguiente porque ellas tienen una sala un teatro que al día siguiente se iba a poner en contacto con ella para darles unas butacas que necesitaba todavía no se ha puesto en contacto con ella mañana de eso hace ya te digo mes y medio a ver a lo mejor si nos está viendo pues a lo mejor puede hacer algo a lo mejor se lo ha olvidado sí puede ser pero lo más gracioso que te voy a comentar una anécdota que me pasó con este hombre de verdad que me pasa absolutamente de todo estábamos en el colegio en el Calero en Esteban Navarro ¿y él iba también con ustedes? fue, fue, sí, sí yo creo que es la primera vez que visitaba los centros de Telde ¿y no fue al Colegio de Europa? no, al Colegio de Europa no pero oye, ¿sabes qué? que cuando íbamos saliendo del colegio el Montiano Placeres en Ginámar me invitaron a ver el Colegio Europa sí, sí me invitaron y yo le dije pero ustedes no se acuerdan digo, yo no sé si es que esto ya viene ya de partido que es que el Colegio Europa es que no pertenece a Telde y se quedaron así y yo dije que no pertenece o sea el Colegio Europa que está en la palma no, no me da a mí que se va habrá que mandárselo por el Google más la descripción pues como te comentábamos estábamos en el colegio en el Esteban Navarro estábamos con los técnicos también del gobierno de Canarias viendo pues todo lo que se va a hacer en el centro y la directora de infraestructura pues estaba bastante enfadada porque dice que no entendía cómo los colegios pues se han dejado pues en tan mal estado que era algo insólito lo cual que y que ella que siendo profesora y siendo directora en su momento no entendía cómo los centros estaban en ese estado que esos centros se notaban que hacían muchísimo tiempo en los cuales no se hacía absolutamente nada y era algo que me sorprendió bastante porque le dije tú perdona que te diga pero es que tenemos aquí al antiguo concejal de educación el que no hizo absolutamente nada o sea son cosas que yo digo ¿cómo se quedó de la consejera? la directora de infraestructura yo creo que en ese momento como que no caía que quien había estado de antiguo concejal de aquí de educación de Telde había sido la persona que la acompañaba en ese momento que era Daniel Martín ¿y Daniel Martín qué dijo? no, no, no dijo absolutamente nada es que estaba como para decir no conocía ni a los directores ni directoras a los cuales de los centros acudimos o sea yo puedo entender que un centro pueda tener un director una directora que es nueva de este año en los cuales también sé que hay muchos canes pesados pero como yo pienso como obligación o por lo menos por educación ya que hablamos de educación ya que hay nuevos directores o directoras por lo menos tener una toma de contacto no, no no la ha habido no la ha habido a lo mejor se fue a presentar al Colegio Europa puede ser que se ha ido a presentar al Colegio Europa y por eso no le conocían ante él puede ser vamos a tenerlo que investigar pero es que me he dejado descolocado pues imagínese como me he quedado de verdad es que esta cosa se liga que yo digo por el amor de Dios es que se ha hecho estos cuatro años que no se ha hecho absolutamente nada nada absolutamente nada pero bueno pero hay que asumir una responsabilidad digo yo y le han dado un premio es director de algo pero exactamente o sea no sé si director o yo no sé qué es lo que es o sea el gobierno de Canarias está allí haciendo no sé qué es lo que hace pero que al final se le ha premiado por ser alguien que no hizo absolutamente nada en el municipio y va a aportar algo porque ahora tendrá que cobrar un sueldo yo creo que alguien cuando cobre un sueldo tendrá que aportar algo también lo cobraba aquí en tele y te puedo decir que lo que yo me he encontrado en los colegios no es que haya aportado absolutamente nada yo creo que la directora de infraestructura es lo primero que debería haber hecho cuando terminó esa reunión se saló pero fulminantemente tirarle de las orejas porque lo habrá dicho y dice teniendo amigos como tú para que quiero enemigos ella el comentario que hizo más tarde fue bueno si vamos a empezar a hablar de partido no no de infraestructura mire estas son las que soy el que gobierna no el partido fue él pero es que lo gracioso es que me dice si vamos a empezar a hablar de partido antes llevaba educación Demetrio del PSOE que vino a visitarte porque el PSOE está estando en la oposición lo invitó y lo invitó el gobierno exactamente tuvo que ir la oposición a buscar para que viniera para que viniera la situación está en la hemeroteca no lo invento yo exactamente entonces que fue un momento en el que nos quedamos así estaban todos los medios de comunicación ahí presentes y fue un momento por la verdad que bastante incómodo pero que dice es que no sé no sabes de quién está rodeada pero bueno si quieres te comento lo que estamos haciendo en la educación por supuesto vale te comento tenemos 100.000 euros los cuales como te comentaba desde la consejería de educación del gobierno de Canarias dicen que para tener los centros en un estado óptimo tendríamos que invertir en cada centro pues una media de 23.000 euros por centro entonces los cuatro años pues quedaría en un estado óptimo nosotros pues tenemos una media de 3.000 euros por centro 20.000 euros de diferencia tal y como están los centros pues la verdad es que con 3.000 euros apenas hacemos absolutamente nada y más pues porque por ejemplo del mal estado en el que están ahora con con este viento que hemos tenido hace poco pues hay muchas muchas clases que nos están impermeabilizadas muchos centros entonces lo que hemos hecho es de esos 100.000 euros hemos invertido en pintura hemos invertido en comprar pues las luminarias las cuales hace un par de años que se cambiaron pero un par de años es un par de años las cuales se están cayendo y las estamos cambiando de todos los centros escolares vamos a poner pues puertas de hierro nuevas y sobre todo pues intentar trabajar con el personal municipal pues todo lo que podamos y más y sobre todo pues ahora sí es cierto que yo llevo la concejalía de desarrollo local pero tengo que decir a mi compañera Soledad Hernández a la cual le tengo que agradecer muchísimo es que muchos de los convenios pues la verdad es que siempre tiene esa miradita para educación y muchos de los convenios que hace pues mirando por nosotros por la extraversalidad e incluyendo a esa gente de convenios en los centros escolares sobre todo pues para que este año pues podamos hacer ya que no tenemos presupuesto pues que se pueda ver que se está trabajando en los centros escolares de DEL eso es lo que transmite que es un trabajo en equipo por el interés general por el interés de los ciudadanos hombre sobre todo es que es eso o sea ya no es solamente que seamos del mismo partido sino que como te comentaba antes o sea hemos venido a trabajar a luchar a sacar nuestro proyecto adelante si nuestro proyecto no sale adelante entonces más vale que nos marchemos y lo que sí quiero dejar claro han dicho por ahí las lenguas esas que hablan bastante que se van a mezclar ahora las concejalías por esto como está lo del pacto y quiero dejar claro la concejalía de desarrollo local y la concejalía de educación no está en juego o sea cierto es que la de mis demás compañeros tampoco pero es que las únicas que se mencionan ahora mismo son las de educación las de desarrollo local ¿por? no lo sé será que que gusta bastante no lo sé pero es que las que están se están escuchando bastante son las de desarrollo local y educación y las cuales quiero decir ¿será porque Sara Vidal y el Partido Socialista es incómoda? pues puede ser que Soledad Hernández pues está haciendo bastante bien las cosas está sacando bastante proyectos planes de empleo o es que presenta el proyecto no va a hacer trabajar ¿verdad? no solamente eso sino que en el tiempo que lleva ha sacado mucho más proyectos que lo que sacó el Partido Popular en cuatro años o sea llevamos ocho meses y en diciembre ya había hecho muchos más proyectos que lo que ellos hicieron en cuatro años y en educación pues porque se han hecho muchas más cosas indiscutiblemente que lo que hicieron en estos cuatro años entonces están sonando esas concejalías en las cuales quiero decir que el Partido Socialista no se va a desprender ni de educación ni de desarrollo local ¿A usted le preocupan los comentarios de la gente? Pues la verdad es que para nada yo he venido a trabajar nosotros estamos trabajando muchas veces nos vemos encerrados en los despachos y no podemos ni hacer política pero venimos a trabajar y hacer nuestro trabajo lo mejor posible la gente hablará más hablará menos lo que sí quería dejar claro es que las concejalías pues no las vamos a dejar por lo cual va a haber más proyectos y más inversión por parte de otras instituciones llámese Cabildo llámese gobierno de Canadá llámese el próximo gobierno de España llámese Europa impierta en tele Sí, sí por supuesto es más como bien sabes mi compañera ahora Soledad Hernández pues yo estoy sustituyéndola ahora mismo porque está enferma la cual le mando un beso enorme que sé que me está viendo y vamos está en la casa estrojándose las neuronas buscando ya proyectos ayer me estaba diciendo oye que sabes que ha habido una junta de gobierno desde el Cabildo que he conseguido y mira que va a haber una subvención hay que acogernos a ella o sea que vamos a seguir trabajando estamos aquí para eso como te decía hemos presentado un proyecto estamos trabajando en él en el momento en el que nosotros veamos que se nos interfiera en el que no nos dejen trabajar en el que se crean que podemos trabajar bajo el paraguas de cualquier partido y nosotros diremos hasta aquí venimos venimos a trabajar venimos a sacar esto adelante a portar nuestro granito de arena y el día que no se pueda pues yo creo que el partido socialista no tiene ningún inconveniente en irse a la oposición pero si lo tendrán los ciudadanos si pero entonces los ciudadanos en cuatro años que son los que le han votado si pero los ciudadanos también entonces tendrían que ver que si no podemos trabajar por ellos pero si le está respaldando ahora mismo si por supuesto pero si en un momento dado volviésemos que que no se nos dejase trabajar desde dentro a que tendría que responder ahí está y no solo no es el partido socialista no no el partido socialista yo creo que ahora mismo está respondiendo de la mejor manera que se puede hacer que es como estamos haciendo hasta ahora porque es que alguien piense que los ciudadanos son tontos si o los toma por tontos exactamente no es que sean tontos sino se les toma por tontos si si pero al final yo creo que que el ciudadano y la ciudadana de a pie es bastante inteligente y sobre todo pues que tienen bastantes conocimientos nosotros tenemos las consejales abiertas y te puede entrar cualquier ciudadano en cualquier momento y te habla y te dice y te ve por la calle y te va paseando y te para y yo creo que con nosotros pues se está bastante contentos y la gente no está ajena a lo que sucede en TELDE al contrario o sea no solamente estamos nosotros sabiendo de primera mano que es lo que sucede y vemos las redes sociales y vemos los medios sino la gente de a pie sabe exactamente que es lo que sucede en TELDE ¿Dónde están las claves? el acercamiento el transmitir el dialogar el abrir las puertas el trabajar codo a codo con los compañeros de las diferentes formaciones políticas de diferentes áreas yo creo que la clave está en que no hemos venido a buscar un puesto si no hemos venido con nuestras ideas bastante claras con un proyecto en mente en sacar adelante y que no hemos venido aquí a a decir bueno pues estoy cuatro años en TELDE y dentro de cuatro años pues si puedo me vuelvo a presentar en TELDE y si no pues a ver si me buscan un hueco como a Daniel Martín pues en el en el gobierno de Canarias o sea hemos venido estamos cuatro años vamos a trabajar con muchísima ilusión como estamos haciendo hasta ahora y en cuatro años pues nos volveremos a presentar con la misma ilusión la misma gana pero si en un momento dado vemos que no se confía en nosotros o cualquier momento dicen hasta aquí pues nos marcharemos o sea venimos para trabajar en el proyecto en el cual estamos pero que ustedes han trabajado en la oposición y han trabajado en el gobierno si seguiremos trabajando o sea venimos a trabajar Paco a que se vea desde otro punto de vista en la política que no solamente se vea al político que viene se sienta en el despacho o no aparece por la concejalía que no da la cara que no se preocupa de las instalaciones que al final esos impuestos que nos están cobrando a todos y a todas es como bueno eres ajeno no no o sea yo soy ciudadana de Telde a mi me duele o sea los colegios tengo 33 centros y parece que son míos yo voy a un centro y veo algo que está fastidiado lo primero que hago vamos a intentar o sea si no te duelen las cosas más vale que te quedes en casa pero esa elección la tenía usted aprendida antes de presentarse a las elecciones de cuál era la situación de los centros escolares cuál era la situación de Telde no hacía falta hacer un máster y no es que como hemos llegado de nuevo no es que como porque yo he visto concejales que se han sentado para criticar la situación económica cuando han sido partícipes del desastre de la situación económica eso es que ha quedado más pancho que ancho no no eso sí que me parece fatal por eso te comentaba antes vamos a ver el partido socialista estuvo aquí gobernando hace ocho años yo no puedo decir que el partido socialista todo lo que hizo hace ocho años estuvo bien pero es que sería una locura o sea hay que ser autocríticos con nosotros mismos y ver las cosas que hemos hecho bien lo que hemos hecho mal y sobre todo rectificar entonces yo sentarme y decir es que el mercado municipal nunca se ha hecho absolutamente nada pues es verdad o sea nunca pero es que yo tengo que reconocer que hace ocho años estuvo la gente mía del partido socialista o sea igual de responsables es los que estuvieron hace cuatro años que los que estuvieron hace ocho entonces sentarse aquí y decir es que toda la deuda que hay en el ayuntamiento de Telde es del partido popular eso me parece a mí una locura o sea toda la deuda que se ha generado en el ayuntamiento de Telde no la ha generado solamente cuatro años o sea esa deuda se ha generado años atrás entonces vamos a dejar de estar mirando hacia atrás vamos a sentarnos vamos a ponernos a trabajar y vamos a intentar limpiar todo el mal que hemos hecho hemos hecho todo no nos falta que se reconozca no hemos equivocado como hemos tenido nuestro acierto vamos a sacar adelante estos proyectos vamos a sacar adelante la situación de esta ciudad pues por eso yo veo que desde el partido socialista lo hemos hecho o sea yo estoy sinceramente bastante contenta con los míos porque hemos dado la cara y hemos dicho hemos venido aquí a trabajar venimos a dar la cara y sobre todo vamos a ser autocríticos con lo que hacemos y con lo que hemos dejado de hacer a mí esto de sentarme y decir hombre sí pero bueno hace ocho años pues a lo mejor la situación no no señores vamos a ser muy claros o sea hace ocho años el partido socialista gobernó el partido socialista tuvo en el mercado y le faltó hacer muchas cosas hace ocho años también se gobernaba con Nueva Canaria la deuda que tiene el ayuntamiento de Telder no es de hace cuatro años la deuda de Telder es de muchos años atrás entonces es verdad que no vamos a estar juzgando ni fuiste tú ni fue el otro no no hemos sido todos todas las personas que han estado gobernando en el ayuntamiento de Telder todos son partícipes pero usted me transmite seguridad usted me transmite confianza usted me transmite ganas de solucionar los problemas es que se ha vivido siempre de la historia de lo mal que ha ido y de lo mal que lo han hecho a los anteriores pero nadie ha venido con las ganas que han venido ustedes de solucionar los problemas vamos a dejar de buscar quién mató al toro que mató a Manolete y vamos a torear con otros toros es que tiene que ser así Paco o sea yo no me puedo basar en un pasado es como si yo no me siento y digo es que como Daniel Martín no hizo nada en educación pues bueno pues si no hizo yo ya he hecho un poco pues vamos a cruzarnos de brazos no vamos a mejorar la situación yo ya he pedido ya que este año pues a mí se me amplíe el presupuesto de en educación que se puede hacer perfecto que no se puede hacer pues yo ya mi partida casi la tengo ya gastada porque lo que he hecho es que tenemos que pedir unos ERC que son retenciones de crédito que muchos ciudadanos y ciudadanas no lo saben y tenemos un máximo hasta 18.000 euros yo de pintura necesito muchísima pero muchísima yo no puedo contratar una empresa que me venga y me pinte en los centros escolares pero tengo personal tengo operarios tengo agentes de vías y obras que Alejandro sinceramente pues trabajamos también la trapecialidad como bien sabe ahora mismo salieron de hoy salieron del colegio de la Cueza del Griebro Chilinaranjo o sea estamos siempre trabajando así un presupuesto de 10.000 euros tengo 18.000 euros que me puedo gastar y pedir una reserva después de pintura porque son cosas que necesitamos o sea yo no puedo decir bueno pues yo ya como he pedido 18.000 euros en pintura pues que me duren estos tres años o sea y mientras tanto que hago me toco la nariz y pretendo salir dentro de cuatro años es otra forma de hacer política sí doña Sarega acuerde por lo menos los ciudadanos los vecinos de toda esta isla de Gran Canaria que la cita está el próximo sábado en Telde el próximo sábado les espero a todos y a todas en la plaza de San Gregorio y espero que disfruten ya saben que comienza a las 5 de la tarde las actuaciones para los más pequeños y a partir de las 9 y media pues les espero a todos y a todas en la plaza de San Gregorio y disfrutará mucho con Vocal 7 lo dicho gracias por estar con nosotros nada gracias a ti y a todo tu equipo por ser tan transparente y por esa cercanía gracias Paco gracias por estar con nosotros nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV es una demanda una demanda de la sociedad que tener políticos al frente reconociendo los aciertos y los errores y los errores hay que corregirlos y para eso se le vota para eso se le ponen las instituciones con ganas de decir mire me he equivocado pero vamos a solucionarlo porque ¿sabe quién se equivoca? y lo tengo más que seguro aquellos que trabajan y aquellos que hacen algo aquellos que no hacen nada y están con los brazos cruzados nada más que criticando lo que los demás hacen nunca se van a equivocar si se van a equivocar lo que pasa es que ustedes los ciudadanos a través del puesto son los que tienen que decirle porque como te has equivocado por Gandú por Ramplón te quedas en tu casa que ya está mejor nos vamos y la dejamos con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros ¡Gracias!